extraer hacia adelante listo ahora vamos a verificar con la manito como los dioses chicos como los dioses bien el día de hoy nos envió nuestro amigo emerson una pregunta sobre matriz movimientos él quiere hacer que dentro de su closet los cajones que estén instalados salgan hacia adelante pero cuando aplica el efecto le sale un mensaje que dice debes colocar la etiqueta se sé o no se ha encontrado esta etiqueta bien si quieres corregir este problema básicamente es añadirle a la pieza que es el costado de cajón la etiqueta costado de cajón no como se hace veamos en el siguiente vídeo y hoy nos toca ayudar a nuestro amigo emerson quien está utilizando matriz movimientos para dar efecto a sus cajones quiere sacar ese cajón y le sale ese mensaje que vemos en pantalla entonces le he pedido que nos pase el diseño y nosotros en vivo vamos a realizar el efecto de movimientos y vamos a ver cuál es la causa de ese mensaje para que todos lo puedan solucionar en sus proyectos y puedan aplicar este efecto de forma sencilla aquí tenemos el diseño de nuestro amigo emerson que es básicamente un closet está hecho con listones bueno tiene parantes a los lados y está cubriendo casi todo el espacio entonces él quiere realizar este efecto coger con la manito la manita lo tengo por acá de componentes dinámicos y que salga hacia adelante bien entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a ir y vamos a seleccionar nuestro cajón y vamos a aplicarle el efecto de matriz movimientos para ello activamos sistema matriz movimientos está acá este es el plugin y el que nos permite extraer es este acá que dice hacia adelante extraer hacia adelante le damos clic y sale el siguiente mensaje no existe la pieza cc que significa costado de cajón colócale nombre a la pieza usando las etiquetas amarillas entonces cuál es la pieza costado de cajón es básicamente esta de acá y está acá costado de cajón nos vamos a las etiquetas amarillas que están arriba y buscamos la que dice costado de cajón está acá miren le picamos y ya está ahora seleccionamos y le picamos acá otra vez extraer hacia adelante ya no nos sale el mensaje y vamos a verificar con la manito muy al menos ya se movió pero se fue para adelante nos falta algo más vamos a darle control z para regresar y otra vez control z hasta que regrese no entonces vamos a hacer lo mismo con los demás cajones a este y a este le vamos a aplicar costado de cajón es importante porque gracias a esta pieza o estas piezas el sistema sabe hacia dónde va a dirigir el movimiento entonces si tenemos esa pieza identificada como costado de cajón no vamos a tener problemas costado de cajón bien a estos cuatro cajones vamos a aplicar el efecto extraer hacia adelante listo y vamos a hacer algo más vamos a crearlo todo como grupo o como componente le damos clic derecho crear grupo listo a ese grupo yo le llamo un grupo general porque va a agrupar a todos los cajones no entonces de esa forma cuando hagas el movimiento va a hacerlo en su sitio ya no se va a correr hasta la parte de adelante y ahora vamos a verificar agarramos con la manito y picamos ahí está el efecto ven así es como funciona matriz movimiento simplemente hay que darle referencia a la pieza de costado de cajón igual vamos a hacer con el lado izquierdo ocultamos por acá ocultamos y nos vamos a quedar con esta sección aquí por ejemplo hay un cajón no entonces cuál es el costado de cajón estás de acá bien entonces las etiquetas amarillas costado de cajón listo guido y hay otra forma de darme cuenta si tiene el nombre por supuesto no te vas a cada la sección esquemas y al momento que seleccionas la pieza te dice costado de cajón otra manera también es picarle acá y darle clic donde dice despiece fácil y aquí también te va a decir la descripción costado de cajón cc bien agarramos acá y este cajón también vamos a agrupar lo yo para agrupar tengo ya mi acceso rápido control barra espaciadora y de esa forma lo hago mucho más sencillo y ya agrupe a nuestra está agrupada bien entonces ahora sí vamos a seleccionar las piezas costado de cajón no lo que hace el sistema es en base a esas piezas no mide el largo y hacia ahí va a ser el movimiento si no tuviésemos esa pieza dentro del costado de cajón sería un poco difícil que el sistema haga o identifique hacia donde tiene que correr no o sea puede ir de frente hacia el costado entonces para no tener ese problema nosotros hemos hecho esa modificación ahora vamos a crear el grupo general no en estos cinco cajones presionamos clic derecho crear grupo ya tenemos el grupo general y vamos a darle el efecto a todos los cajones extraer hacia adelante listo ahora vamos a verificar con la manito como los dioses chicos como los dioses es fascinante esta herramienta y la fluidez con lo que se hace y lo más importante no se hace de una forma muy sencilla y muy rápida así es que amigo emerson aquí te dejamos este pequeño vídeo para aclarar tus dudas y los puedas aplicar en tus próximos proyectos un abrazo a todos nuestros estudiantes ahora en esta parte estamos haciendo o estamos ayudando a nuestros alumnos haciendo vídeos y los estamos publicando en las redes para que lo tengan como soporte o como ayuda en sus proyectos muchas gracias a todos esto es melamina 3d más fácil imposible